¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chikolay vamos a ver un nuevo episodio de Stalker Vamos a subir por acá, nos van a pedir seguramente que pasemos de pantalla supongo No, no nos están diciendo absolutamente nada Y ya matamos a ese tipo asqueroso, acá sí, así que voy a pausar esto Y entonces ya estando acá afuera, no sé a qué parte hemos llegado la verdad Pero bueno, siempre me indican así que eso es genial Voy a tener cuidado Tengo comida, cuando ya no hay radiación es como que un poquito más fácil Entre comillas, no digo que es 100% fácil, pero un poquito más fácil Eh... Necesito matar a esos tipos Sin que me maten, obviamente no A ver si puedo matarlos Una cosa que se me olvidó contarles en el episodio anterior es que agarré una pechera que es... La verdad que me ha ayudado bastante, o sea, no... Tu conche su madre, weón ¿Vieron eso? Bueno, la pechera me ayudó bastante Esa pechera la conseguí cuando estaba buscando la información La verdad Espero que no se vea medio lento Necesito comer, si no me va a morir Esta pechera, ¿dónde está? Esta pechera Me da 50% de cada cosa Nada de hack, chicos Todo legal Eh... La conseguí ahí Eh... Uh... La conseguí ahí Y bueno... Me ayudó El gobierno de estas antes que muera Casi muero O sea, no soy inmortal Aguanto un poco más, pero no... Pero no soy inmortal, o sea que... Es también difícil mantenerse vivo Uh... ¿A dónde, weón? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ah... Entonces... Claro, salen por todos lados y la verdad que... Lo menos las balas... De las... Ah, de las armas no quiero Esas... Esas balas de armas... De pistola no... No, no me interesan Eh... De metrallara ya tengo una buena cantidad Así que... Estoy bien Eh... Y obviamente, bueno... Revisar estos cuerpos Por... Por un tema de comida Uh... Conche de tu madre, weón No... Bueno, voy a pasarme esto Bueno, chicos, ya estamos Eh... Quiero contarles algo La verdad que... Que me sucedió A mí por lo menos Y de hecho le mando un mensaje a... A Asterix Diciéndole que ya no lo iba a hacer Porque no había logrado juntar o acumular suficientes... Curaciones para poder seguir avanzando Y resulta que sí me pasó O sea, realmente me pasó Eh... No tenía como avanzar No tenía como curarme Y... Tuve que empezar el juego como diez veces Y empezar a leer guías Porque... Claro, comprenderán de que si no tienes las armas O no tienes... Las curaciones necesarias O te mata la radiación O... O te mata... O te mata la gente, ¿no? ¿No? Porque no tienes como defenderte No tienes como curarte Entonces no es tan, tan, tan fácil Eh... En serio que sí, no es tan fácil No sé lo que hay que hacer acá, la verdad No... Parece que es más arriba No... No es exactamente en este piso Pero... Es complicado, o sea, no... Para mí fue muy complicado Y... Y solamente quise... O sea... Al final... No me rendí... Por un tema de que... No quise fallarle... A la persona que me pidió este juego Y quise... Realmente dar de mí lo mejor Y poder... Eh... Terminarlo, ¿no? Y demostrar que... Bueno... Puede ser difícil Pero... Eh... Todo es posible Entonces... Yo por lo menos... No quise rendirme Eh... No quise rendirme Entonces no sé si es esto tampoco No sé... No sé... No sé... Eh... Esas son municiones Entonces... Si no quieren gastar municiones en... En ese tipo de cosas usen el cuchillo Como... Lo acaban de ver... Yo lo gastaré... Bueno... Rómpanlo nomás... Y ya... Estoy... Uh... Tratando de... Uh... O sea... A veces me parece a mí... Que... Uh... No sé por qué me da tirón... Bueno... Eh... Estos tipos son demasiado fuertes... En serio... Si tú... Ustedes me preguntan... Yo digo... Puta... Esto va a ser impresionantemente... Impresionante... O sea... Necesito bajar de este edificio... Y volver... Si en este nivel... Ya no llegan con metralleta... Y con balas suficientes... Para defenderse... No van a poder seguir... Avanzando... O sea... Eso... Lo dije... Creo que hace un ratito... Lo vuelvo a repetir... Eh... Está dañada... O sea... Parece que las armas también se dañan... Eh... No me manejo... Al cien por ciento en todo... ¿Por qué no? Y de hecho debería grabar... O sea... No debería ni siquiera estar acá sin grabar... Voy a... No sé... Creo que me está... Creo que me está defendiendo... No sé si a mí... O se está defendiendo... Eh... No creo que a mí... Pero sí se está defendiendo... Eh... Uh... Concha de tu madre... Wee... No... 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 Esa hueá... Pegan mucho... 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 Demasiado... O sea... Me... Creo que hasta las balas pegan menos Y el tipo es Mortal Esa es una de las cosas Que no me gusta de este juego Es que a veces creo que exageran un poco Con la cantidad de De balas que hay que meterle A uno de estos tipos para que muera Voy a guardar chicos Pero bueno es un juego del año del 2006 Si no me equivoco Y bueno Supongo que para esa época Meterle millones de balas a una persona Era normal No sé En serio que no No lo sé Pero no deja de ser entretenido O sea Realmente te pone un reto Ante ti Y El que quiere tomarlo Que lo tomen Y como les comentaba también La historia no es No es una gran historia O sea No esperen demasiado De la historia Porque No la es No existe en la historia Una trama Por la cual jugar Yo lo juego porque Me lo pidieron Y porque está entretenido matar O sea Me parece entretenido matar A estos tipos Y no creo que más que eso Es como un reto así Es como digo que yo Yo puedo lograrlo Más que todo Más que todo eso Pero tengo a un tipo Que me está Haciendo la vida Imposible Por ahí Y no siempre Y no siempre Echaremos muy cuidado Porque la verdad que No es que tenga Demasiadas balas O sea Tengo 500 Y es bastante No digo que no Pero O sea Mejor dicho comida Balas tengo igual No No me preocupo tanto Por ello Aparte Todos estos tipos Después te sueltan balas O sea No sé No me preocupo tanto Pero Claro Si no puedo matarlos Estamos un mal Un poco mal Un poco mal Y estos tipos Tienen Muy 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 buena Pontería O sea Y yo por lo menos Para matar a uno De ellos Tengo que gastarme No sé Muchas rondas Le van No sé Por qué Será así O sea No sé Si Es porque Soy yo El malo O Por qué La verdad No O a lo mejor La bala No le llega Tengo que comer algo Y no tengo Absolutamente Nada Basta Ok Entonces Con esto Tengo que lograr Todo mi objetivo Me quedan Acá dos Ah Y acá hay radiación Me jodo Me parece que eso es como radiación No estoy seguro Me ha pasado ya otras veces Que me ha tocado Eso Pero No me acuerdo Exactamente Y el otro Me lo muestra En el radar Que es un mamón Que se esconde Yo creo que se va a ir un poco lento Porque tengo que ver otras cosas Claro Porque es un juego bien Tipo Pero bueno Lo voy a solucionar En el próximo episodio Concha 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 ¿Cómo me mató? Entonces bueno Logré llegar hasta acá Chicos No quise mostrarles Todo ese avance Porque Adelante Nos demoramos Un buen rato Y son muchísimos Son muchísimos Así que Nada Yo creo que lo voy a dejar Hasta acá el día A ver como No creo que podamos Seguir avanzando Por ahora O sea Por lo menos Por hoy día Porque ya estamos Casi con el tiempo Así que nada Me voy despidiendo Ya saben Suscríbanse al canal Acá arriba Déjenme like Si el video Comenten abajo Y saben que Bajo me dan el link Que dice uno Y del equipo Le hacen click Desgrasadamente Lo digo Y los va a llevar Directamente TGN Desde ahí Saben que Pueden comunicarse Con ellos Y bueno Unirse al equipo De TGN Obviamente Que es la idea Y ver si es que Los aceptan La verdad No sabría decir Si los aceptan O no Si ese fuera El caso Ya saben No firmen De inmediato Asegúrense Realmente De Leer el contrato Y ver De que Realmente Sea lo que Ustedes quieren Para su canal Wow Que una granada Así que eso Y los veo En el próximo Víceo Starker Cuídense Bien Más Gracias por ver el video.